ITZY es un grupo formado por cuatro chicas coreanas que debutó el 12 de febrero del 2019 bajo la gestión de JYP Entertainment. Fue un debut muy esperado, ya que JYP Entertainment no había debutado a otro grupo de chicas luego de TWICE, así que las expectativas eran altas. Publicaron el video para DALA DALA y su éxito fue rotundo, expresando un mensaje de amor propio y aceptación. Con el paso de los comebacks, continuaron lanzando canciones bajo ese concepto, ganando diversos premios, como Mejor Grupo Femenino en el 2019 o Rookie del Año en el 2020. Pero debido a razones que algunas personas no entienden, el furor por ITZY ha estado disminuyendo y el concepto de ITZY Flop se ha estado esparciendo en redes. Que algo sea Flop quiere decir que no tuvo éxito, que fue un fracaso. Cuando se utiliza este término con grupos de K-Pop es que no lograron los números necesarios para sobrevivir en la industria o que el lanzamiento no fue un hit popular. ITZY fue uno de los primeros grupos de la cuarta generación de K-Pop. Junto a ellas ahora están Nmix, IVE, Kepler, New Jeans, SPA, G-IDOL, Lee Seraphim, entre otros. Son nombres de grupos muy reconocidos. De todas formas, en redes, ITZY es uno de los grupos que más seguidores tiene. En YouTube, tienen más de 8 millones de suscriptores. En Instagram, más de 19 millones de seguidores, casi 6 millones en Twitter y casi 12 millones en TikTok. Comparando con otros grupos, sus números en redes son muy buenos y las visualizaciones en sus videos de YouTube también son muy altas. Entonces, ¿por qué las personas empezaron a decir que ITZY era un flop? Como mencioné, en su año debut lograron un gran impacto, ganando diversos premios en las ceremonias de fin de año, que son muy importantes en la industria del K-Pop. En el 2020 y 2021 también obtuvieron algún trofeo. Pero con el paso de los años, sus reconocimientos por parte de la industria fueron disminuyendo, logrando que en el 2020 no se lleven ninguno o ni siquiera fueran nominadas. En el popular foro coreano Panate, una publicación titulada ¿Por qué ITZY está cayendo lentamente? dice Dala Dala, Wannabe y Loco fueron hits, así que su comba con Cheshire fue una vergüenza. Igual vendieron más que con sneakers. Y sus habilidades tampoco están mal, pero fallaron totalmente en números digitales. Siento que no van a recibir premios este año tampoco. ¿Por qué será esto? Y los comentarios fueron Las chicas de ITZY son agradables, pero no tienen la calidad de idol para atraer a la gente. Solo miren a Yuna. Su apariencia es típica de la cuarta generación, pero extrañamente no llama mucho la atención. Estoy 100% de acuerdo con que el problema es el marketing de la agencia. Y no hacer actividades individuales, también jugó un papel en esto. Creo que es un grupo con grandes habilidades individuales, pero no las destacan. Personalmente las voces no me gustan. Por supuesto, las presentaciones son buenas y las coreografías son fuertes, pero la habilidad vocal es deficiente y el tono es muy agudo. Su comba con Cheshire no logró ingresar a todos los rankings de música coreana y en las primeras 24 horas logró sumar 6 millones de visualizaciones. Un número que no es malo, pero al compararlo con sus combats anteriores, sí es un número menor. Internacionalmente les fue muy bien, logrando quedar como número 1 en el ranking musical de iTunes y vendiendo más de medio millón de copias, convirtiéndose en el tercer grupo de chicas que logra ingresar al ranking Billboard 200 con 4 álbumes, siguiendo los pasos de Twice y de Blackpink. Hay personas que culpan de esta gran confusión con ITZY a su agencia, JYP Entertainment. Sus fans opinan que los conceptos, videos musicales y la música del grupo está siendo descuidada, recibiendo menos inversión por parte de la empresa que la gestiona, especialmente ahora que ya hay otro grupo de chicas bajo su responsabilidad. Sus seguidores opinan que, con la gran competencia que hay en la cuarta generación, estos descuidos pueden tener grandes consecuencias que pueden llegar a dañar la carrera de ITZY a largo plazo. También ITZY tuvo un cambio de concepto. Poco a poco fueron mostrando una imagen más chic, alejándose de sus inicios. Un comentario al respecto, publicado en Reddit, dice, Creo que el tema mayor es que tuvieron una imagen muy única cuando debutaron. En cada comeback, hasta Mafia in the Morning tenían un sonido particular de ITZY que no podía ser replicado por nadie. Recientemente, siento que sus comebacks suenan como si fuese cualquier otro grupo, o tal vez empezaron a sonar como otros grupos. Entonces, si te volviste fans de ella, basándote en el estilo y sonido de sus inicios, sus nuevos lanzamientos no te parecerán atractivos. No los hace malos, pero puedo entender cómo sus fans más antiguos se quejan. Otro comentario dice, JYP tuvo una idea bien ejecutada con un enorme potencial. Simplemente no saben cómo o están atascados en cómo evolucionar el sonido de ITZY. Están intentando un camino como G-Idol, con una mentalidad de SM, algo que JYP simplemente no puede hacer. Es decir, están reinventando su imagen mientras prueban sonidos nuevos. O no cuentan con las personas adecuadas, o no están reuniendo las ideas adecuadas para mantener ese sonido ITZY. Lo que la gente disfrutó entre el 2019 y principios del 2021 es una sensación del público general de lo que es ITZY. Y lamentablemente, es lo que la gente quiere. Sí, los grupos pueden cambiar su sonido e imagen, pero hay maneras de cambiarlos con éxito. Cuando las empresas intentan hacer tales cosas, son conscientes de los riesgos que entran en juego. Si tienen éxito, entonces ganan. Si no lo tienen, arreglan lo que está mal y hacen cambios. JYP simplemente no está viendo la reacción negativa y los problemas que los fans les están diciendo. Y si los ven, no son los más brillantes en la reparación de los problemas. Sí, SNEAKERS definitivamente es uno de sus regresos más odiados. Sí, de alguna forma se posicionó bien en números. Sí, vendió más de un millón de copias, pero la negatividad superó lo positivo. Todos quieren presentar sus propias ideas sobre cómo debería haber sido el camino de ITZY. Una cosa es segura, tener una base de fans dividida continuamente durante casi dos años no es una buena señal para un grupo. No se alejarán de la forma en que lo hacen los grupos de nivel medio después de un gran éxito, pero definitivamente están cayendo el top 5 de grupos de chicas de la cuarta generación. Ahora revisemos las ventas de ITZY. Comenzaron logrando más de 200 mil ventas con su mini álbum debut y siempre fueron en aumento, logrando que su último mini álbum Cheshire tenga más de un millón de copias vendidas. Además, sus fans son bien organizadas con el stream, anunciando a través de redes los momentos en donde comienzan las denominadas streaming party y los objetivos que desean lograr. Así que resumiendo, ITZY no es flop. Sus fans creen que las chicas necesitan más actividades individuales y grupales. Por ejemplo, cuando se publicaron sus videos en Studio Chum, tuvieron muy buena respuesta del público y sus fans disfrutaron mucho de ver cómo las chicas mostraban sus habilidades de otra manera. Y sí, las chicas cambiaron, física como conceptualmente, pero su base de fans sigue siendo muy fuerte y organizada. Actualmente están a la espera del nuevo comeback a fines de julio de este año. Que les digan flop es solo debido a la toxicidad entre fandoms, que constantemente buscan aminorar los logros de otros artistas de la industria para maximizar a sus ídolos. Algo que no aporta nada bueno a sus favoritos, solo genera malestar entre los seguidores y seguidoras. Eso es todo por este video, espero les haya gustado. No se olviden de dejar su me gusta y de suscribirse si no lo hicieron. Muchas gracias por ver y nos encontramos en el próximo. ¡Gracias!